¡Suscríbete al canal! Bueno, me imagino que recibió con mucho agrado esta confirmación, esta invitación y va a ser el segundo equipo que juegue en la A1. Bueno, sí, la verdad que con mucha satisfacción porque es como un premio que recibimos en función de todo el trabajo que estamos realizando. Y bueno, y ahora poner los pies sobre la tierra y tomar una decisión que sea la mejor para el club, digamos con la premisa de hacer el esfuerzo máximo para poder jugar. Bueno, ustedes han tenido una destacada actuación en el torneo que les ha tocado jugar. Eso valió esta consideración y esta invitación también, ¿no? Sí, hemos jugado tres ligas a dos de manera consecutiva. En las tres hemos clasificado. En esta última liga teníamos un refuerzo olímpico, un jugador de la selección de Venezuela. Que lamentablemente se vio cortada la última liga por la cuestión de la pandemia. Pero bueno, yo creo que el hecho de haber trabajado siempre con absoluta seriedad, de haber cumplido siempre con todo lo que hubo prometido. Y sobre todo de un comportamiento que siempre estuvo acorde a la inconstancia, ha valido que inviten como un premio a todas esas cosas que acabo de detallar, ¿no? Pablo, bueno, sabemos que este torneo es muy exigente, requiere, es otro tipo de competencia, también en lo económico es distinto. ¿Cómo lo van a afrontar, más teniendo en cuenta la situación que se está viviendo? Bueno, hemos tratado todo el tiempo de ser absolutamente racionales en toda la información y con todo lo que nos va llegando. Hoy hemos tenido charlas con la gente que organiza el torneo de Aclav. Nosotros hemos sido invitados, nosotros todavía no hemos garantizado nuestra participación. Es el momento adecuado para hacerlo porque los jugadores que están en este momento en la provincia, en el país, son jugadores de una segunda camada de nivel porque los mejores jugadores han ido al extranjero. Entonces una liga A1 que va a tener un nivel de liga A1 mezclado con jugadores de A2. Eso nos permite conformar un platel que no sea tan caro, ellos se cometieron a correr con muchos gastos, en fin. Nosotros tenemos que pensarlo y que decidirlo. Nuestra intención, nuestro corazón nos dice que sí, pero tenemos que tomar una muy buena decisión porque el club es siempre por adelante de cualquier cosa. Seguro que sí, en estos momentos también va a estar complicado conseguir sponsor, porque esta crisis por la pandemia económica está afectando a todos los sectores y a lo mejor no hay mucho dinero para invertir en sponsoreo a alguna entidad deportiva. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros, gracias a Dios, el club tiene 85 años y la verdad que mucha gente que deja de jugar o que de alguna manera deja de hacer deporte sigue ligado siempre con el club y siempre apoya. Nosotros tenemos un compromiso de hace dos años, este es nuestro segundo año con la municipalidad de la provincia, al cual siempre le hemos respondido y la cual siempre nos apoyó y estamos muy agradecidos. Y bueno, será cuestión de empezar a hablar con ellos, será cuestión de empezar con los sponsors privados y ver hasta dónde se puede llegar con el compromiso de saber antes de empezar la competencia. Entonces, nosotros tenemos que tener todo el dinero para jugar, porque si no después se hace muy difícil cumplir. ¿Tiene una fecha prevista de inicio del torneo? Sí, la fecha prevista de inicio es para comienzos de diciembre, es lo que nos han dicho hoy directamente con la Liga Nacional, la Liga Copa Club, como hay todos los años. Bueno, es una Liga que tiene que terminar hasta el 15 de abril, porque ahí los jugadores se tienen que liberar para ir a sus respectivas selecciones con vista a los Juegos Olimpos. Así que es una Liga que inclusive es relativamente corta, lo cual también la hace más tentadora. Bueno, por último y agradeciendo este contacto, ¿cómo han trabajado en esta cuarentena, en esta pandemia ustedes? Bueno, en esta cuarentena hemos mantenido el club cerrado todo el tiempo que así debía ser, cuando se han podido habilitar ciertas actividades, como la actividad de gimnasios, como el acta del pad, la idea, hemos podido abrir el club. Por supuesto, estamos haciendo lo que permite, con el danseamiento, con las medidas de prevención, de cinización, etcétera, contó. La acueranza de la cuota social, por supuesto, ha ido a niveles muy preocupantes. Pero bueno, digamos, nosotros hemos seguido gestionando, hemos seguido tratando de conseguir recursos de todas las maneras que se podía. Y ahí estamos, como siempre, peleándola y aprovechando que tenemos gente muy cercana al club que realmente lo quiere mucho y que siempre está cerca para darnos una mano. Muy bien, Pablo Serizola, presidente de Tucumán de Gimnasia. Muchas gracias por estos minutos y todo el éxito en esta participación. Muy amable. No, le agradezco yo. La verdad que es, como le dije, un mimo para nuestra institución y por el trabajo que se viene haciendo. Así que, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí vamos a estar acompañando a nosotros, siguiendo atentamente la campaña del Lobo Tucumano. Continuamos con más información con Guillermo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!